Nuestro amor murió Todo terminó ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida Nuestro amor murió Todo terminó ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida Debo acostumbrarme con lo que me toca Debo resignarme a no besar tu boca Aunque ahora me quede con el alma rota Si todos los sueños que soñamos juntos No se realizaron, se quedaron truncos No hay que hacer un drama Se acabó y punto Si todos los sueños que soñamos juntos No se realizaron, se quedaron truncos No hay que hacer un drama Se acabó y punto Nuestro amor murió Todo terminó Todo terminó ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida Nuestro amor murió Todo terminó ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida Debo acostumbrarme con lo que me toca Debo resignarme a no besar tu boca Aunque ahora me quede con el alma rota Si todos los sueños que soñamos juntos No se realizaron, se quedaron truncos No hay que hacer un drama Se acabó y punto Si todos los sueños que soñamos juntos No se realizaron, se quedaron truncos No hay que hacer un drama Se acabó y punto Se acabó y punto ¡Ay, qué lindo!